buenos días buenas tardes mis amigos de mi canal de youtube les habla de su antonio de armas de circulación de lavadoras en este momento quiero darles a conocer una lavadora de un cliente que esta es una mavia olimpia en colombia le llamo mavia olimpia en otra parte le llaman tiene un distinto nombre esta lavadora el problema que presenta es que en el momento de arrancar suena el motor pero no me quiere arrancar entonces le hicimos le hicimos un seguimiento le hicimos un seguimiento a esta modelera lavadora y resulta en la parte de atrás afortunadamente aquí estoy muy incómodo la parte de atrás encontramos que este capacitor este capacitor de aquí miren como lo encontré completamente oxidado entonces qué pasa esto está completamente oxidado ahora eso nunca se lo han cambiado este es de 60 micro grados de 60 micro grados de 235 voltios o sea que aguanta hasta 200 estamos trabajando con 120 pero miren lo que representa un capacitor cuando está haciendo mal contacto acuérdate que este capacitor es de marcha te comenté caprichos van machado en serie con el motor siempre tenemos que cambiar lo por lo menos cada año por mi parte yo lo cambiaría cada año esta la hora la utilizan demasiado si me entienden entonces como es de gran capacidad entonces que hemos hecho cuando ocurre un problema es que el motor no nos quiere arrancar revisamos acá ya no hemos revisado y encontramos ya un corto este está completamente oxidado ya desortunadamente nunca le hicieron un mantenimiento preventivo estas son las centrales lo que es la marca entonces cuál es el problema que presenta que cuando ocurre este problema el motor suena como pero no arranca ya entonces lo que tenemos que hacer yo normalmente le colocó un capacitor de tres digámosle cuando lo que quiero que lo que aquí dice es que aguanta hasta 370 voltios no o sea esta la hora de 120 voltios pues la colocar este el rumbo significa capacitor sí sí y vamos a colocar uno de 60 micro grados más 5% que me pareció a este siempre le recomiendo comparar este metálico es muy bueno pues es la propaganda la marca y todo esto también lo utilizan los aire acondicionados son capacitores de digamos de alta potencia así que hasta la hora de la utilizan mucho porque aquí la señora la tiene para para la demasiada ropa entonces le vamos a colocar este capacitor cuando usted se le presenta este motor este capacitador tienen este motor que nada estos motores son muy buenos que nunca fallan pero lo que más falla es el lo que más vaya el capacitor entonces yo recomiendo a los clientes estarlos cambiando por lo menos por lo menos cada mínimo cada dos años si esto ya está obsoleto entonces cuando vean una máquina hasta que tengo un capítulo de estos este capítulo tiene más de 10 años mediante le estaba trabando qué pasa si no le cambiamos capacitor si no le cambiamos capacitor pues va a dañar el motor obligatoriamente de marca pues no esperaba que llegue esto afortunadamente no le dañó el año el timing ni le dañó el motor ahora le vamos a hacer la prueba vamos a hacerle la prueba entonces que va a pasar ahí le colocó la pinza en pirimétrica ahí está haciendo el capítulo haga de cuenta aquí es como si no tuviera capacitor ya haga de cuenta que no tiene capacitor y miren tratamos de arrancar la llama con carencia estamos con las centrales o limpia entonces mire entonces qué pasa ahí no me arranca para nada entiendes porque no me arranca para nada porque resulta que con mi capítulo está desprendido vamos a colocarlo acá también no me arranca o sea que prácticamente queda muerta porque porque el capítulo está aislado me hizo corto entonces que vamos a hacer ahora vamos a exponentarla y vamos a colocarle un capacitor nuevo esto nunca se debe colocar de segunda siempre en colocar lo nuevo entonces y le colocamos uno si por aquí o de motivo tienen unos 50 mil corales le pueden colocar uno de 60 mil corales o a la vez de 60 mucho mejor no pasa nada porque ahí está con el 5 por ciento más entonces le podemos colocar eso con el fin lo hago mis queridos amigos de mi canal de youtube estas labras o limpias salen muy finas salen bastante finas pero lo importante es ustedes hacerle un mantenimiento preventivo bueno ahora le vamos a colocar vamos a colocar el capacitor y nos vamos a dar cuenta cómo nos queda ahí ya le hemos colocado el capacitor sí y ahora lo vamos a encender para ver qué comportamiento tiene los capitores de marcha no tienen polaridad no le van en serio los capitores de marcha no tienen polaridad entonces quiero que lo tengan entonces ahora lo vamos a probar vamos a hacerlo por aquí vamos a probar la 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 que se va a dar bien si le disculpa nuevamente si no tenemos que probar no tengan ese problema que no se va a arrancar revisen el capacitor con la ciudad con la ciudad y eso se puede salir para nadie sin todo que no haya la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad